¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Van, gas! ¡No balas! ¡Van, me atacan en una batalla! ¡Van, gas! ¡Van, gas! ¡Van, gas! ¡Van, a ver! ¡Van, a ver! ¡Van, un minuto! ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Bien! ¡Ale! ¡Adiós! 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 ¡Sacos 3! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atac no contra! ¡Atac no bala! ¡Pré! ¡Voy! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pré! ¡Ale! ¡Venga! ¡Voy! ¡Ale! ¡Ayy! 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 Allez ¡Bred! ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Bred! ¡Bred! ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ale! ¡Está con nosotros, está con nosotros! ¡Está con nosotros! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ale! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ale! ¡Ven! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Es acción y reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué opinión se hace dos videos? ¡Van! 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 ¡Van, te presentes! 우리 son un video con un video ¡Han! ¡B rationalmente! ¡Tواerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue! ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga! ¡Fue! ¡Ale! ¡Fue! ¡Fue! ¡Qué! ¡Ale! ¡Fue! ¡Ale! ¡Ale! ¡Fue! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve que el jugador se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, vale. ¡Ale! ¡Venga! ¡Voy, ale! ¡No, vale! ¿Y si prefere esto? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.